¡Qué blandito, hijo! ¡Qué blandito, hijo! ¡Qué blandito! ¡Qué blandito! ¡Ay! ¡Que se está ido! ¡Monstruo! ¡Que se está ido! ¡Vamos! 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 Bueno, en teoría. No tenemos entrada ahí para salir por Sergi Gómez. ¿Ahora quién va a salir ahí? ¡Ay! Suso, Suso, Suso. ¡Dóblalo! ¡Sí, sí! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay! ¡Ay, la madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡Era esa! ¡Mira, mira, mira! ¡Era esa! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya acabamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!